Este viernes 19 de mayo, disfrute de la mejor rumba en el Festival Internacional de la Cachama con Vivas Orquesta Diego Daza Los Internacionales Rayos de México Wilfrido Vargas Los Doctores de la Carranga Hace un año que salió de la casa donde se crió, pero ya se le olvidó